El mar de gente cubrió por completo las calles de la ciudad de Ciuna, los cánticos al señor de Esquipulas y la atmósfera de fe fue algo impresionante. En primer plano se podía apreciar como la fe movía una montaña de personas. Esta gran cantidad de personas, hombres y mujeres, llevamos esta proyección celebrando este día tan importante, el día de nuestro señor de Esquipulas, 15 de enero. Todas las familias de todos los lugares han venido, han venido familias de Boranza, Rosita, Matagalpa, a cumplir con sus promesas, haciendo sus homerías en esta procesión. Aquí vamos, esta cantidad de personas, alegre, contenta, con Dios. Demuestra de la paz, de la unidad, de la fe y de la devoción que tenemos todos los hermanos del tránsito de Mineros. No puedo darse cuenta, esta es una procesión como nunca antes vista, ¿verdad? Las familias han venido con mucha fe, con mucha devoción a honrar al santo patrono, nuestro señor de Esquipulas, a darle gracias por los favores recibidos, a darle gracias por la paz también que tenemos los nicaragüenses. La multitudinaria procesión estuvo encaminada en la fe perpetua de los miles de devotos, quienes entregaron sus promesas. No importó si era descalzos de rodillas o los ojos vendados, la fe en el Cristo Negro es la guía para ellos, encarnada en la vida eterna. Mi testimonio es que tengamos paciencia, que el señor siempre nos prometa de sanidad. ¿Por qué? Explíquenos. Que vivimos una vez todas las fiestas de Dios, cuando estamos en la red. Para los fieles esta celebración fue un triunfo por la paz y el amor de Dios, el Padre Celestial. Estamos en paz, es lo que queremos y bueno, seguimos luchando por lo mismo. La paz, el amor, que son los frutos que da prácticamente el Espíritu Santo, donde quedan las personas. Podemos observar que aquí hay entre nosotros políticos, hay personas que no son políticas, hay personas que profesan una u otra manera de ser, pero en esta multitud todo el mundo se congrega con un mismo objetivo, que es la misma devoción al señor de Esquipulas. Yo soy hija de Dios y los otros son hijos de Dios, pues hemos mantenido la paz y somos la capital de la paz. Somos la capital del triángulo minero, acordémonos que vamos a tener una catedral, esta es la catedral Poro Témpore, que lo decidió el Papa. Y con la fe y la ayuda de él, pues creo que hasta aquel día en que me muera quedaré con él. La celebración del Santo Patrono Señor de Esquipulas inició en la iglesia de Fátima y los miles de profesantes recorrieron las calles principales de la ciudad de Ciuna y culminó en la catedral Poro Témpore, nuestro Señor de Esquipulas. Desde la ciudad de Ciuna les informó Luis Reyes. ¡Gracias!